LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo capítulo, un nuevo programa. Hoy sí, empezamos de forma canónica, aquí, aunque ya te digo que a lo mejor habrá que ir cambiando las presentaciones. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, cada semana con muchas ganas de aprender, de conversar y, bueno, como siempre, de sacar aquí ideas de nuestros invitados. Quien sí sabe de qué va esto, porque ya nos ha dicho que nos ha escuchado, es David Rodríguez, con el que conectamos directamente desde Alemania. David, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, David y Edu. Fantástico. Oye, en nada te haremos la que es la pregunta icónica, ya como has dicho, has tenido ocasión de escucharnos en alguno de nuestros podcasts. Y mientras te lo vas acabando de pensar, nosotros aquí tenemos un reto líder extraordinario al que también te invitamos que escuches, porque nos vamos al que es ya el cuarto reto líder de este mes de marzo. Efectivamente, estamos ya acabando el mes y el reto líder en este caso tiene que ver con el reconocimiento. Es un reto líder muy sencillo, es algo que David Rodríguez seguro que pone en práctica con sus equipos, porque luego nos contará cómo trabaja en remoto. Pero se trata de que cuando acabes tu día, cuando acabes la sesión, la jornada de trabajo, en lugar de irte a casa corriendo, dediques 20 segundos, un minuto máximo, a mandarle un email o un mensaje de WhatsApp o un SMS, lo que quieras, pero un mensaje a uno de tus compañeros, a uno de tus colaboradores, bueno, reconociendo su trabajo y agradeciendo aquello que ha hecho. Algo muy sencillo, muy simple, pero a la vez muy eficiente que cambia las relaciones. Es de bien nacido ser agradecido, dicen, ¿no? Claro que sí. Sin duda, cada vez son más los que os añadís al reto líder y a los que hacéis que vuestro entorno de trabajo sea un lugar, pues, sin duda, mucho más productivo, mucho más creativo y también mucho más feliz, que al final es lo que siempre defendemos aquí en Lunes Inspiradores y como también sabemos de buena tinta, defiende nuestro invitado de hoy. David Rodríguez, ¿qué es para ti un lunes? Bueno, antes de nada, agradeceros la invitación. Ha sido para mí un honor poder participar de esta entrevista. Me encantan vuestros podcasts, me parecen muy inspiradores y están llenos de energía positiva, lo cual me parece fantástico. Para mí un lunes es simplemente un regalo. Pienso que las personas que hemos tenido la suerte de vivir una experiencia así un poco más existencial, como puede ser el aguarse una piscina, lo que me sucedió a los cinco años y yo fui literalmente pescado por mi padre, pues nos hacen ver la vida como un regalo. Y para mí un lunes es como un día más donde puedo cumplir mis sueños. ¡Guau! Sí, sí, además reflejado en una experiencia que por suerte acabó bien. Sí, oye, cuéntanos justamente esto, ¿no? ¿Qué recuerdas tú? ¿Tenías, has dicho, cinco años? Sí, tenía cinco años, era una fiesta familiar en un pueblo de los Pirineos Catalanes, San Bue de Luzanés, muy pequeño, de 500 habitantes. Y bueno, era una fiesta familiar y sabes lo típico que los niños acaban antes de comer y, oye papi, que quiero ir a jugar al columpio y tal. Entonces me fui, mis padres no habían acabado de comer y no sé lo que pasó. Yo solo recuerdo que vi que venía un niño con una pelota y lo único que sé luego es que recuerdo que me contaron pues que me había ahogado. Estaba ya tres minutos bajo el agua y mi padre, de bote pronto, sin haber acabado de comer, mi padre le encanta la comida, se levanta, sale disparado sin saber que era yo y me pesca. O sea, gracias a Dios, un médico que estaba allí me pudo reanimar y, de hecho, para mí es como un segundo cumpleaños. O sea, celebro dos aniversarios al año, el 10 de junio y el 15 de agosto. Desde luego, nosotros también celebramos sin duda y, aparte, pues que todo eso diera paso a una trayectoria profesional extraordinaria donde ha habido de todo otro tipo de experiencias y una de ellas muy destacables. Pero, como siempre, empezamos por los inicios, David. Claro, David, si lo que nos interesa sobre todo es conocer tu faceta personal, ¿no? Tú has tenido un éxito profesional que iremos contando, iremos desgranando. Pero cuéntanos un poco, oye, después de esta experiencia, bueno, cómo fue tu infancia, dónde te veías, cuál era tu educación. Tú has tenido una educación peculiar, ¿no? Distinta a la mayoría de personas. Cuéntanos un poco cómo han sido todas estas vivencias. Sí, bueno, mi infancia fue muy normal. La verdad es que mis padres, les estoy muy agradecido a los dos porque no solo me han dado la vida, sino que me han dado una educación muy buena. Sé que tuvieron que sacrificarse mucho para poder pagarnos las escuelas que nos pagaron a los cuatro hermanos que somos. De mi padre, simplemente, yo creo que he heredado una capacidad de trabajo enorme y siempre él es ingeniero, ha sido muy... Nunca ha dejado que nadie le ganara en lo que es conseguir objetivos a las empresas. Acabo trabajando de comercial. Yo creo que lo que he heredado de él ha sido, pues, esto, una capacidad de trabajo. Recuerdo mis primeros años en Alemania que decía, este idioma no hay quien lo aprenda. O sea, me hacía una montaña enorme y necesitaba tres cuartos de hora para entender una página. Iba buscando en el diccionario las palabras y tal. Se me hacía una montaña, pero creo que con la tenacidad que heredé de mi padre, pues, al final conseguí aprender este idioma. Y de mi madre, pues, lo que he heredado ha sido, yo creo, una autoestima, yo diría que hasta exagerada. O sea, una autoestima que me ha hecho dar mil tortas en la vida, pero con la cual también ha sido parte del éxito porque hay cosas que si no te atreves, pues, tampoco consigues nada, ¿no? Y, bueno, le estoy muy agradecido a los dos porque sin ellos prácticamente no estaría donde estoy hoy. Claro. Oye, cuéntanos esto de Alemania, ¿no? O sea, ¿por qué te vas a Alemania y cómo es tu experiencia? Que quiero recordar que es con 17 años, ¿no? Que te vas a Alemania. Sí, acababa de cumplir 17 años y, de hecho, me iba a Alemania para pasar un verano. O sea, de hecho, hay siempre dos chistes muy malos que cuento cuando me hacen esta pregunta. Y una es que me fui a pasar el verano y que todavía espero a que llegue el verano porque en Alemania hace un frío. Yo qué pena. Y la segunda es que llegué a Alemania y en el 89 fue eso. Entonces tenía apenas, me apoyé en el muro y el muro se cayó. Por eso estoy aquí todavía, ¿no? Y, no, Alemania me encanta. Fue, de hecho, una historia que, bueno, me dijeron una vez que estaba aquí unos amigos. Me dijeron, oye, ¿qué puedes quedarte a hacer el COO a distancia? Y me apunté en el INVAT y les llamé a mis padres y les dije, ya me he apuntado, no vuelvo. Y me quedé aquí. Y, bueno, pues hice el COO a distancia, aprendí el alemán y luego pude empezar con la carrera. O sea, sin perder un año así para aprender alemán. ¿Te fuiste solo entonces? Sí, me fui solo, me escapé un poco con las ganas de aventura y de conocer Nuevo Mundo y tal. Pero, de hecho, iba con la idea de quedarme. O sea, yo les dije a mis padres que volvería, pero yo la tenía muy clara que me iba a quedar. Y me quedé y me encanta. Soy un enamorado de Alemania, es un país fantástico y la gente encantadora, o sea, muy lejos del estereotipo o clichés que conocía o los prejuicios con los que vine. Oye, y a nivel de estudios, o sea, decides estudiar en Alemania, ¿no? Y cuando terminas, bueno, no sé cómo fue esa experiencia, porque claro, en un año solo entiendo que no te da mucho para dominar el alemán, ¿no? Y enfrentarte a personas de estudios superiores en todo un alemán debe ser complicado. Y luego cuéntanos también la parte de tus inicios profesionales, cómo empiezas. Yo lo tenía desde pequeño, siempre tenía muy claro que quería ser futbolista, porque el padre es forozo del español y me llevaba a todos los partidos, pero nunca pensé, de hecho, llegar a ser empresario. O sea, esto ha sido un poco de rebote y ha sido una vocación bastante tardía. Yo estudié económicas, las sudé canutas los primeros años, o sea, con el alemán que tenía yo. No había estudiado alemán en España, o sea, yo tenía un año de alemán y como tú decías, pues era muy, muy básico. Yo no sé ni cómo pude aprobar esas primeras asignaturas de derecho, que eran horribles. O sea, los recuerdo como un trauma. Todavía tengo un trauma de esa época y fue, bueno, pero bueno, al final, pues esto, acabé en cuatro años. O sea, era el más joven de la, porque claro, en Alemania tienen un año más de escuela. Luego, antes de, empecé, tenía 13 años en vez de 12. Y luego, cuando acabas la escuela, normalmente la gente se va a hacer un servicio civil o van a hacer las miles. Se empieza la carrera con 20 años y yo la empecé con 18. O sea, yo cuando acababa la carrera, tenía 22 años, me acuerdo que me enviaba currículums y la gente me decía, ¿y este chaval de qué va? Era muy, muy joven. Y bueno, pues así empecé a, fui por, empecé en temas corporate, ¿no? Y ahí, en ese mundo, pues yo empecé a frustrarme interiormente porque entendía que muchas cosas que veía, pues no eran, no estaban bien o no, era un poco como una explotación de la persona, pero sin tener en cuenta, pues los intereses de las personas, ¿no? Entonces, a este nivel, más bien corporate, luego pasé a trabajar a una consultora para hacer, bueno, evaluaciones de empresas, luego fui a una compañía de seguros, o sea, todo muy, muy corporate y claro, cada vez me iba quemando más, ¿no? Porque yo notaba, pues, que las cosas no funcionaban, o sea, no iban como quizás a mí me gustaba o me gustaría que fueran. Disculpa que te diga, pero sobre todo, por las relaciones en el trabajo, por el tipo de gestión, por los proyectos, ¿qué es lo que te hacía ver que no te acababa de convencer? Yo me acuerdo que escribió un artículo a los 22 años de cómo desmotivar eficazmente a un trabajador. Me acuerdo que en mi primer trabajo había, tenía una jefa que en las reuniones me decía, oye, David, cállate, no digas nada, o sea, yo estaba súper motivado y con ideas y quería, oye, pues esto lo podemos hacer así, esto lo podemos hacer azar, esto lo podemos mejorar y tal, y me decían, oye, David, tú mejor no digas nada, cállate, porque no le interesaba en mejorar las cosas, ¿no? Y, bueno, pues esto es un ejemplo pequeño solo de lo que luego, pues llegó a, iba más, cuando ya iba tomando más responsabilidades, pues yo notaba, pues que cuando, por ejemplo, cuando llegué a ser CEO de lo que es la nevera roja en Alemania, pues era una cosa que decías, pues nada, exprimir al máximo posible a la gente. ¿Pero esto te lo decían los inversores, te lo decía el consejo, o era un tema que tú habías, pues un poco vivido, ¿no? Y decías, esto es la norma, ¿cómo fue? Esto es la norma a la que yo me apuntaba, o sea, esto es un poco el juego al que yo he estado jugando y un poco, claro, porque los inversores lo único que les interesa son las ventas y la rentabilidad y el empleado les importa muy poco, entonces es el juego que hay que jugar o lo tomas o lo dejas, Entonces, hasta que no tuve la oportunidad de darle al freno y parar a pensar qué es lo que yo quería realmente, pues yo estaba en esta rueda de hámster completamente, un poco, me sentía un poco obligado a hacerlo y nunca tenía el valor de decir, bueno, pues ahora paro y vamos a hacerlo de otra manera, porque es que no había opción, o sea, me tuvieron que echar del trabajo, y yo nunca pensé que le estaría muy agradecido a la persona que me echó, que un día o otro me dijo, oye, David, ya no creo más en ti, y pues eso me ayudó a cambiar la vida y a empezar una empresa propia, nueva, completamente basada en otros valores, en otros principios que araña más los míos, los que yo quería y no los de los inversores o los accionistas. Fíjate que interesante lo que cuentas, pero primero lo de que te tengan que despedir, pero que mucha gente lo veía como algo negativo, y lo interesante es que al trago del tiempo tú te das cuenta que sin ese despido quizás seguirías esa misma línea donde estabas, porque al final estás tan metido en un sistema, en unas creencias, que son las que nos han educado, donde nos hemos educado, que al final, bueno, pues asumes que esperar sin tener en cuenta a las personas es lo correcto, pero tú sabías en tu interior que aquello no estaba bien, que tú no te sentías identificado, y por lo tanto aquello tarde o temprano choca con el consejo, con el management, y alguien decide despedirte con lo que a priori todo el mundo diría, un fracaso, pero es que ese fracaso te lleva a un éxito, es decir, yo ya la vivo de acuerdo a lo que son mis prioridades y mis valores. Y luego, si me permites, voy a hacer un pequeño spoiler y voy a hablar de mi libro, de la vida más feliz del mundo, que ahí estamos tú ya muy alineados, David. Yo en el libro, la primera clave de la felicidad es para y decides ser feliz, y tú mismo lo has marcado, de decir, oye, yo no podía pararme, ¿no? Yo estaba en esta rueda que va tan rápido, que era el CEO, ¿no? Al final, ese sueño que mucha gente tiene, decir, yo quiero llegar a lo más alto, ¿no? Una compañía, en este caso no se conocía, ¿no? El Wiffergeld, o como se diga, o una compañía, pues, lo que sería aquí la nevera roja, o un globo, pues, a nivel alemán, una de las compañías top en Europa, y tú eres el CEO, una posición soñada por mucha gente, y no tenías tiempo de parar, de decir, ostras, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Hay otra forma de hacer las cosas? ¿Hay una forma de crecer que sea sano y que la gente esté motivada? Así que, bueno, creo que estamos súper alineados ahí, David. Sí, totalmente. Yo creo que es vital parar y pensar cuáles son tus prioridades, y decir, bueno, esto que estoy haciendo está de acuerdo con las prioridades. Yo tenía una prioridad bastante clara, que era, primero, la familia y luego el trabajo, pero vivía completamente opuesto. O sea, para mí el trabajo era todo. O sea, yo estaba trabajando 14 horas al día, tenía un puesto que yo creo que hay muy pocos españoles que han llegado tan lejos en Alemania, con una empresa que fue, bueno, una expansión de 10 a 35 países en apenas dos años. El valor de la empresa subió de 1.000 millones a 3.000 millones en ese tiempo, pero estar completamente como muy alejado de lo que tú realmente quieres, hasta que, bueno, hasta que, no tienes el valor de frenar tú, hasta que me echan. O sea, vino un inversor, puso 500 millones y cambiaron a toda la plantilla. Entonces, ahí yo estaba obligado a parar. Entonces, paré y tuve 15 meses fantásticos, de año sabático, que yo lo llamo, y que fue los mejores meses de mi vida. Redescubrí, pues, que tenía una familia, que tenía hijos. Empecé a tocar el piano, hice una ONG que me fascinó. O sea, era el Día de los Años de los Refugiados, donde Merkel dijo, oye, venid a Alemania y un millón de refugiados estuve en Lesbos. O sea, fue un parón alucinante y luego después de esta dije, mira, ahora ya está claro que lo primero será la familia y lo segundo será el trabajo. Y de ahí surgió, pues, el deseo de formar una empresa donde yo podía trabajar poniendo yo los valores, definiendo yo los objetivos y elegiendo a la gente adecuada para luego poder trabajar a media jornada, que era mi sueño, o sea, reducir el tiempo para poder dedicar la otra mitad del día a mi familia. Yo creo que además, bueno, creo que es interesante que cuentes esto. Tú trabajas, pasaste a trabajar 80 horas a la semana, ¿no?, con un estrés máximo. Luego tomaste ese tiempo sabático, ¿no?, que creo que también es importante, decíamos, de pararse y de reconsiderar. Cuéntanos un poco cómo decides crear esta compañía y luego también cómo trabajas, ¿no?, que tú trabajas ahora, el deseo de una empresa, ¿cuántos sois ahora? ¿100 personas o es un...? 150 personas, todo un equipo en remoto, tú trabajas en remoto y además gestionas la compañía con la dedicación de media jornada. Sí. Yo cuando, a ver, necesité un año para poder poner el fundamento y poder cambiar a media jornada. O sea, yo cuando empecé la empresa, era una empresa que tenía la mayoría de los programadores en Rumanía. En Rumanía la mentalidad es muy distinta a la alemana, donde las empresas funcionan de otra manera, es una forma piramidal. O sea, hay un jefe que dice por dónde van las cosas, tú sigues tus órdenes y ya está. Hay muy poco espacio para la proactividad y para sugerir. Y entonces, necesité un año para transformar la empresa, dijéramos, piramidal, en un sistema más hexagonal, donde pues hay un equipo y cada responsable tiene la libertad de decidir y con mucha más libertad. Entonces, a la hora de decidir esto, la gente no estaba preparada. O sea, tú necesité un año para decirles, oye, que ahora esta es tu responsabilidad. A mí no me preguntes si hace falta una máquina de hacer café o si hace falta papel de váter. Digo, vamos a definir un presupuesto. Tú tendrás la libertad absoluta para ejercer durante este presupuesto. Si hay algo que quieras saber y tal, pues aquí estaré. Pero bueno, me costó un año y de hecho cuando le dije a mi otro socio que quería reducir a media jornada, me dijo que estaba loco y que nunca en la vida lo haría. O sea, me dio a entender que probablemente que me olvidara. Bueno, luego cuando a los dos meses le volví a sacar el tema y entonces ya yo me preparé más con todos mis argumentos y tal y se lo volví a sacar. Digo, oye, que este tema es muy importante para mí y lo quiero hacer. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Lo he pensado. Haz lo que quieras. Mientras se cumplan los objetivos, haz lo que quieras. Y de hecho, me arriesgué bastante, pero la empresa funciona mejor que antes. Yo estoy también, lo noto, ¿no? Mucho más aliviado. Puedo hacer deporte cada día si me voy a correr. Estoy más relajado. Hablo con la gente sin estar tenso. Un poco la gente nota que hay más aprecio, ¿no? Que tienen más responsabilidad. O luego, lo que tú decías al principio, el reto, ¿no? Si es algo bien dicho que dices, oye, pues gracias porque has hecho una aportación muy buena en esta reunión. Si sale del corazón y si es real, esto la gente lo valora mucho, ¿no? Y la verdad es que la empresa ha cambiado de una manera increíble. O sea, yo prácticamente, yo soy, era indispensable al principio y ahora yo podría dejar la empresa perfectamente y sé que podría seguir. O sea, no soy indispensable para nada. Claro, es que además hay un tema y es que, bueno, o sea, cuando tú estás cuatro horas, quiero decir que no puedes estar en todos los detalles, que es lo que le pasa a muchos managers o muchos jefes de compañías que quieren estar absolutamente en todo. Con lo cual, tú ahora tienes que confiar en tu equipo, ¿no? Estás obligado porque no hay tiempo material de estar en todo. Entonces, evidentemente, si confías en tu equipo, ¿qué ocurre? Que ellos ganan confianza, ¿no? Ganan autonomía, se sienten mejor, se sienten más valorados, se ven mejores profesionales y evidentemente van a dar más, ¿no? Y al final es una forma de trabajar que, bueno, yo le llamo esto el círculo virtuoso, ¿no? O sea, al final genera unas inercias que es que todo es positivo, ¿no? Porque la gente trabaja a gusto, como trabaja a gusto es capaz de producir más y a mí, ahora si acaso, contarás tú, creo que también es importante contar los retos que hayas vivido, las dificultades o los aprendizajes. Hay gente que confunde este bienestar en las compañías con que no haya problemas y eso no es así. Además, si no tenemos problemas es que no estamos vivos, así que más vale que tengamos unos cuantos problemas. Pero, claro, la forma de resolverlos es muy distinta a una actitud como la tuya de, oye, hay confianza, somos un equipo, que no un control total, un micromanagement, un no dejar pensar a tus equipos. Y luego también ya, para añadirte temas, hablarnos de Moldavia, que tenéis equipos en Moldavia y es un país que he visitado para dar alguna conferencia. Y que tiene un significado muy especial para ti, además. Sí, creo que es un país maravilloso así que también nos podrás contar tus experiencias ahí. No sé si visitas los países donde tienes equipo. Sí, sí, por supuesto. Voy cada mes. O sea, en Romania voy una vez al mes. Estoy un día y dos colas. O sea, hago un maratón de 20 meetings. Cuando voy ahí acabo muerto. Pero es necesario. Tengo que estar allí, tengo que verlos. Y además, sin mi presencia, yo creo que tampoco sería posible. El cambio ha sido alucinante. O sea, si tú vieras cómo la gente se ha crecido, si los comparas cómo trabajaban antes y cómo trabajan ahora, son dos mundos completamente distintos. O sea, lo que tú dices, la gente, si tú lees las responsabilidades, se crecen. Y de hecho, yo no les dije durante el primer año, yo no les dije que trabajaba media jornada. Porque yo tenía miedo de que dijeran, no, pues ahora ya no nos controla, ya no nos mira. Y tampoco quería que se afectara la empresa, y que perjudicara la empresa. Entonces, estuve un año haciéndolo, pero sin decirse a nadie. Y cuando se lo dije, al cabo del año me dijeron, pues no hemos notado nada. Pero claro, si delegas cada vez más, pues la gente se crece. Y es muy bonito. Para mí lo que más me enorgullece es ver crecer a la gente, cómo se desarrolla y cómo van creciendo también en su recurrido profesional. Y Moldavia es un país muy, muy pobre. Es un país... Sí, bueno, Moldavia no está en Europa. Pero está, es un país... Sí, es un país muy pobre, pero la verdad es que tenemos experiencia, una experiencia fantástica. O sea, de hecho, teníamos a 120 programadores en Moldavia y para ellos fue increíble cuando un cliente de Estados Unidos les dijo que compraba... Tenían a 20 y compraron a 120. O sea, de hecho, se llevaron a todos los programadores de Moldavia por lo convencidos que estaban de lo bien que trabajaban, de su profesionalidad y acabamos vendiendo la empresa. O sea, todo Moldavia empezamos de cero y ahora prácticamente solo hacemos BPO, o sea, Business Process Outsourcing. Son temas de... No de programación, sino de... Data Mining, Data Entry, Telesales y Lead Generation. Perdonad que los conceptos en español no los conozco, no me los sé. Sí, me gusta el mismo término. Sí, desde luego. Se llama así, ¿no? Minería de datos, quizás, pero es igual. No, la verdad es que es súper interesante. Y cuéntanos un poco, entonces, ¿cómo es tu día a día ahora? O sea, ¿cómo es un día profesional para ti? Pues el día a día ahora para mí es un sueño. O sea, yo me levanto por las mañanas, trabajo cuatro horas para la empresa, voy haciendo... Tengo mis one-ones con mis... Con lo que son los managers de la empresa y más que nada yo me encargo de lo que son las ventas, ¿no? O sea, yo prácticamente en lo que es lo operativo, exceptuando los clientes que llevo, o sea, el account management de los clientes que conozco, que son cuatro o cinco clientes, me dedico prácticamente a las ventas, ¿no? O sea, y es un trabajo que da igual las horas que trabajas, o sea, porque es mucho de referencias, mucho de networking y eso, si trabajas cuatro o ocho horas, no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, pues, mi trabajo... Yo trabajo, pues, de ocho a doce. A las doce suelo ponerme a cocinar y hago la comida para mis hijos. Mi mujer tiene la preferencia de si quiere hacer carrera. Ella tiene todas las puertas abiertas. Ahora le toca a ella, le he dicho. Y luego voy a buscar a mis hijos. Tengo tres chicos de once, nueve y siete años y por las tardes me lo paso bomba con ellos y jugamos al fútbol y jugamos al monopolio y al risco. O sea, disfruto muchísimo de mis hijos que sé que esto va a pasar rapidísimo. Cuando luego salgan de casa les echaré mucho de menos y no quiero perderme una sola tarde de estar con ellos, jugar con ellos y disfrutar al máximo. Y además hay un tema que seguro que también tú harás. Al final, oye, tú trabajas de ocho a doce, pero lo bueno es que tú te puedas recordar y decir, oye, si por la tarde hubiera algo importante, un posible cliente que necesita que yo hoy le hable con él, pues bueno, pues oye, igual estoy pendiente, pero en la mayoría de casos yo creo que el 90% de las cosas que nos parece que acaba el mundo se pueden hacer al día siguiente y no pasa absolutamente nada. O sea, no se acaba el mundo, seguimos siendo eficientes y cuando haga falta esas cosas puntuales pues ahí sí hay que responder, pero en la mayoría si nos organizamos bien los proyectos salen y los resultados se acaban consiguiendo. Totalmente. Claro que hay clientes en Estados Unidos y que para ellos a las nueve de la mañana son mis cuatro de la tarde y si necesitan algo pues estoy por la tarde allí y hablo con ellos y hago lo que haga falta, ¿no? Lógico. Pero en principio hay una función muy práctica, el calendario este, puedes decir, de tu calendario cuáles son las horas en las que estás disponible y el 95% de las citas y convocatorias las puedo colocar por las mañanas y no pasa nada, no se hunde el mundo y cualquier urgencia pues ahí se hace falta a las diez de la noche al pie del cañón como cualquier empresario, pero como tú dices son muchas, muy pocas las excepciones. Fantástico. Oye, pues yo creo que nos has dado aquí un poquito de luz y seguro que los que nos escucháis bueno, pues os quedáis con ganas de decir yo también quiero trabajar. Claro, claro. Yo creo que tenemos un ejemplo vivo de que sí es posible, sin duda, y que lo conlleva evidentemente llevar a cabo muchísimas decisiones, muchas veces parar como hemos comentado anteriormente, el reflexionar, un largo periodo reflexivo también es importante y luego pues ver cómo encajar y hacer posible pues una vida profesional como la de nuestro invitado de hoy que sin duda ejemplar y objeto de deseo de muchísimos de nosotros, sin duda. Acabamos con la última pregunta, David, que es, la pregunta es ¿a ti quién o qué te inspira? A mí me inspiran mis hijos, mi mujer, porque pienso que todo lo que hago es para ellos, no es para mí, o sea, el poder el poder explicar a mis hijos pues un nuevo proyecto, por ejemplo, tenemos un nuevo proyecto de una cerveza nueva que queremos hacer yo y mi hermano, pues el poder explicarles oye, mira, vamos a hacer esto y esta es la idea, eso es lo que me inspira, poder transmitir lo que he aprendido yo a base de tortas pues a mis hijos, eso es lo que más me motiva y si además, pues como una ocasión como esta, pues en un podcast más gente puede inspirarse por alguna de estas historias, pues encantado, ¿no? Y a veces duele darse tortas, por eso es muy bueno que hayan estos podcasts porque se pueden aprender mucho de otras personas y si esto inspira a la gente, pues para eso estamos. Te agradecemos la recomendación, sin duda, nosotros encantados de que de alguna forma pues también ayudar e inspirar es nuestro sin duda objetivo, gracias también a invitados como es tu caso y como muchísimos que nos acompañan y que nos, a través de sus historias vitales, pues evidentemente inspiran a todos nuestros oyentes. David Rodríguez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. y toda la suerte y ya sabéis, David. Sí, con dar las gracias a todos los que nos escucháis, veis que tenéis ahí pues personas súper interesantes, nuevas formas de entender el trabajo, entender la vida y seguir escuchándonos, seguir recomendándonos. Por favor. Gracias por ser parte de esta gran comunidad y que nada, vamos a seguir tirando lunes y cuidar con la gente. Desde luego, ya sabéis, esto es Lunes Inspiradores, cuarta temporada. Gracias a todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores.